En mi memoria tu imagen se quedó Tantos recuerdos que mi mente no olvidó Y con el tiempo su color ya perdió Con el deterioro por mi llanto y mi dolor En blanco y negro así recuerdo lo que yo viví contigo Cada promesa, cada abrazo, cada beso Cada palabra que tu boca pronunció En blanco y negro Esa imagen, recordarla cada día me tortura Pues me duele que perdiera su color Ese momento que tu sonrisa haga número De nuestro amor que hicimos que así terminó En blanco y negro Así recuerdo lo que yo viví contigo Cada promesa, cada abrazo, cada beso Cada palabra que tu boca pronunció En blanco y negro Por el deterioro de tu amor Cada recuerdo queda aquí Como una pieza de colección Que da tu amor en mi corazón Por el deterioro de tu amor Por el deterioro de tu amor Cada recuerdo queda aquí Cada palabra, cada promesa Cada promesa y cada abrazo que te ofrecí Música 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 Por el deterioro de tu amor Por el deterioro de tu amor Cada recuerdo queda aquí Así es tu amor Como una foto que en blanco y negro Va perdiendo su matiz Por el deterioro de tu amor Cada recuerdo queda aquí Cada recuerdo como una foto De cuando yo fui feliz Ajita pin Periño Tu recuerdo queda aquí Intacto, perfecto Y de mi mente no quieres salir En blanco y negro No quieres salir tu recuerdo Tu recuerdo queda aquí Saber que lo que tuvimos se acabó Llegó hasta aquí En blanco y negro Termino no ser eterno Tu recuerdo queda aquí Cada cual por su camino Tal vez volvamos a vernos En blanco y negro En otro tiempo feliz Música 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 Música